Poco más de 30 micro, pequeños y medianos negocios al interior de la plaza artesanal y comercial de la zona arqueológica de Tulum cerraron sus puertas definitivamente, pues a poco más de dos años desde que inició la pandemia por la COVID-19 no pudieron reabrir, pues los principales clientes que eran los turistas de cruceros dejaron de arribar, informó el administrador de dicho lugar, Pedro Canul Méndez. Muchos decidieron cerrar, muchos no se han propuesto abrir porque ven que de plano, pues es más el gasto. Para Pedro Canul Méndez, la desaparición de estos establecimientos pequeños y medianos al interior de la plaza observa una afectación estructural que va a ser muy complicado que la economía pueda compensar porque significa menores empresas, menor cantidad de inversión y poca capacidad de generar empleos. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.